El tiempo se ha fugado Entre pasos y distancias Tantos años, tantos soles Tantos ríos y caudales Entre besos y canciones Tuya humote, yo una línea Amor oculto, amor prohibido Como el mío, como el tuyo Siempre fuiste y siempre fui Siempre tú, y no lo supe En un prólogo inconcluso Suspendido por el viento Cuando el sol ya se ocultaba Los naranjos de aquel parque Encubrían mi sonrojo De muchacha en romería Detenida por las sombras De las cumbres y el abismo Te miré tan sorprendida Vestías tu traje azul Ese azul de la montaña Profecía del ocaso Que en los álamos posó Su dorada despedida Desde siempre, siempre tú Con tu amor en vano intento Desde siempre, siempre yo De nostalgias, brisa azul En el parque los naranjos Y ese sol de media luna Caminamos como ayer Desde el valle a la colina Hacia el último naranjo Suave aroma de azahares Siempre tú y yo en tus sueños Siempre yo y tú en mis sueños En su ronda las estrellas Arrebatan los momentos Por tu senda volverás De regreso hacia el pasado Entre bromas y destellos El poema nunca escrito En la hierba cada verso Una historia y sus momentos Y otro sol yo buscaré Ese sol de media luna Será solo para verte Para verte una vez más ¡Gracias! ¡Gracias!